Habitantes del Mayo reconocen sufrir, como se dice coloquialmente, carrilla pesada, por parte de obregonenses, al recibir burlas al momento de contar charras para desprestigiar su inteligencia, con la frase, tenía que ser de Nabujoa. José Feliciano Suárez Algándar aseguró sufrir el bullying que le hacían sus amigos cuando estudiaba su licenciatura en Ciudad Obregón. Otra de las bromas que padecía, le decían que pusiera un foco en la roseta, y en lugar de ajustarlo con la mano, lo hacía girando con todo su cuerpo. Aseguran que hay quienes sí aguantan el bullying, pero hay otras personas que no. En principio, ¿verdad?, debemos de respetarnos para ser buenas personas, tanto ellos como nosotros, no debemos de hacernos bullying de ningún lado. Al respecto, psicólogos aseguran que hay personas que caen en depresión a causa de las burlas. Señalan que por lo menos dos personas son atendidas en los consultorios cada seis meses. En su mayoría son estudiantes que cursan la Universidad de Obregón, y ante el bullying, desertan de la escuela. ¿Tú qué tienes o por qué ofendes a mi ciudad? ¿Qué te ha hecho? Entonces ahí van a ser muchas respuestas que a lo mejor el mismo persona que hace bullying o el mismo grupo con bullying no va a saber ni qué responder. Con información de Manuel Salas, Azteca Noticias.